Hola amigos míos, ¿qué tal? Soy TheCiriJ y bienvenidos a mi canal. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero les esté yendo excelente. No he subido video últimamente porque he estado muy ocupado, pero hoy les tengo un video sensacional. Vamos a ver a los actores del Gran Chaparral en Daniel Boom. Vamos a ver a estos actores en unos episodios espectaculares que seguro te van a encantar. Pero como digo siempre, me encantaría que te suscribas y actives la campanita para que esta familia de retos siga creciendo cada día más. Y después de la intro, comenzamos con el video. En los años 60 y los 70, la serie de televisión se caracterizaba por invitar a actores y actrices a participar de un capítulo. Y esto hacía muy felices a los fans. Hoy veremos a actores del Gran Chaparral en Daniel Boom. Así que comenzamos. Leif Erikson trabajó en dos capítulos de Daniel Boom. Actúa en el episodio de la temporada 2, capítulo 7, llamado La Historia de Adam Bird. Estrenada el 28 de octubre de 1965. Y actúa en el capítulo El Paso del Río. Estrenada el 15 de diciembre de 1966. Dos capítulos espectaculares. Y con la actuación de Leif Erikson, estos capítulos son impecables. Se los recomiendo. Henry Darrow antes del Chaparral actuó en muchas series. Y Daniel Boom no fue la excepción. Actúa en el capítulo Tome la dirección hacia el sur de la temporada 3. Estrenada el 6 de abril de 1967. Henry hace el papel de Gideon. Y lo más interesante es que unos meses después actuaría en Bonanza. Y ese mismo año le darían al papel de Manolito Montoya. Actuando en un mismo año en tres series icónicas. Bonanza, Daniel Boom y el Gran Chaparral. Espera un momento. Espero te esté gustando el video. Pero no te olvides de suscribirte y compartir todos los videos de este canal. Que siempre te va a traer las mejores series retro de Siderio. Así que vamos a compartir para que estas series retro jamás se extingan. Recuerda nuestra misión. Seguimos con el video. Uno de los actores mexicanos más reconocidos de los años 60. Fue sin duda Rodolfo Acosta. Y en Daniel Boom actúa en uno de los mejores capítulos de la serie. El episodio se llama La Historia de Acción de Gracia. Capítulo 10 de la temporada 2. Cameron Mitchell fue sin duda uno de los actores que más personajes hizo a través de su carrera. En Daniel Boom actúa en el episodio 22 de la temporada 2. Estrenada el 17 de febrero de 1966. Un episodio fantástico. Y verás al tío Buck en un papel muy diferente al que tú esperas. Y me imagino que te va a encantar muchísimo. Así que te lo recomiendo. También actuó en la temporada 3. Capítulo 9. En el episodio llamado La Carrera del Perdedor. Estrenada el 10 de noviembre de 1966. Un episodio muy bueno. Acá abajo te dejo los links de los capítulos para que los vayas a ver. Son unos episodios espectaculares. Recomendados para todos ustedes. Cuando tengan tiempo los pueden grabar. Así que abajo les dejo los links. Y espero te haya gustado el video. No te olvides compartirlo y suscribirte. Para que esta gran familia retro siga creciendo cada día más. ¿Cuál de estos capítulos tú ya te viste? Yo me los he visto todos y son espectaculares. Y si no te los has visto acabas de dar el link para que lo vayas a ver. Así que amigos. Gracias y paz para todos.